Miren, les voy a enseñar cómo hacer estos bases de pasteles que les van a quedar bien chidas. Vamos a necesitar foam board del $1.25, manteles del color que ocupen, papel encogible transparente, silicona caliente y por último una secadora de pelo. Vamos a pegar dos círculos de foam board, estos son de 12 inches de diámetro y vamos a empezar a envolver con nuestro mantel. Yo lo hice de dos pero lo pueden hacer de tres si lo quieren más grueso. Y no lo vamos a pegar, simplemente lo vamos a engarroñar de esta forma. Así va a quedar. Y ahora vamos a utilizar nuestro plástico transparente. Estas son bolsas para canastas de fruta, las compré en Amazon, venden de diferentes tamaños y cantidades. Una bolsa me alcanza para dos bases. Y igual le vamos a engarroñar de esta forma. No hay necesidad de pegar porque cuando le pasamos la secadora de pelo, encoge y todo queda en su lugar. Ya más o menos cuando vean que todo esté macizo, que no se vaya a desbaratar, vamos a cortar un poco lo de abajo. Y vamos a pegar otro pedazo de foam board. Este no es lo suficiente grande para tapar abajo. Y darle un poco más de soporte. Ya nada más otra vez le voy a pasar la secadora para que todo se encoja bien y agarre bien. Y miren como queda bien lisito. Aquí está lo de abajo. Aparte que si le ponen lo de abajo, pueden agarrar su pastel con mayor facilidad. Aquí está lo que acabamos de hacer. Tengo otros colores. Este es de tela. No me gustó porque tenía que haberlo planchado, pero... Está bien. Bueno, mis chachas, eso es todo. Y... 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 Y...